bueno una vez más aquí estamos poco a poco poco a poco a paso de vencedores bienvenidos a el mundo y el país ahora en este hermoso canal y con esta hermosa presentación y conmigo ok seguimos manteniendo esa eso en el proyecto que sea yo no hemos encontrado un mejor candidato pero créanme que si lo encuentro mentira mentira quiero bueno quiero primero agradecerles porque a pesar de de hacer todo lo que recomienda de hacer todo lo contrario a lo que recomiendan los creadores de contenidos que es dejar de hacer contenido mucha gente estuvo ahí y preguntándome coño qué pasó qué pasó y eso me hizo sentir muy querido así que se los agradezco y créanme que son una inspiración y una fuerza para seguir adelante ok nunca para atrás nunca para atrás entonces bienvenidos al mundo y el país tan 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 ok en realidad no escuchaba no la escuchaba bueno bueno episodio 87 creo que lo va a continuar acá está revisando creo que es episodio 87 aquí estamos seguimos acá desde chile con una perspectiva un poco más amplia del panorama porque en estatus actual vamos con el estatus actual estoy buscando apartamento estoy buscando apartamento probablemente para cuando para cuando ya esto salga tengo que tener un apartamento pero 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 de verdad que un desastre vale yo quisiera iniciar este 2021 con un gran llamado a la fototrampa a los departamentos no puede ser no puede ser no puede ser no estoy de acuerdo vale no estoy de acuerdo con la estructura planteada para alquilar un departamento porque te te mira fotos mira es que hermano hermano no tiene ni idea o yo usted no tiene ni idea porque venezuela uno que se lanza mano estoy buscando alquiler y el boca a boca el boca a boca te da herpes pero también te puede conseguir un apartamento entonces así es que vas consiguiendo la gente y la gente te dice no mira el hijo de un amigo las historias verdad y también bueno hay de sus agencias pero ya eso es para gente millonaria este pero usualmente coño es más como es más como digamos que yo en venezuela era más como coño más de panas más que puedes buscar y tal obviamente de sus agencias pero bueno como todo acá todo está al clic a un dedo está un dedo de distancia así a un dedo de distancia tú quieres un apartamento estás un dedo de distancia tú quieres un almuerzo estás un dedo de distancia tienes un tipo que te está viendo lo tienes un dedo de distancia entonces qué pasa al estar a un dedo de distancia hay muchas opciones muchísimas opciones tú pones la zona y te salen mil opciones y hay mil páginas entonces tú ves la foto y dices oye qué lindo este me parece bonito este me llama la atención este me gusta entonces hola cómo estás el 70% no te responde por beneco sabes por qué por beneco así que lo y nadie lo dice marico me da una me da demasiada risa que nadie te cuenta esto tú que después está en venezuela pensando en venirte a chile hermano analiza bien pregunta bien el terreno lo que nadie te dice es que cuando te ven el más 5 o 8 se despiertan los prejuicios ¿por qué? porque eres asumen que eres eso un bicho desesperado que está en este país y está haciendo lo imposible sin ningún tema de legalidad para poder vivir en un sitio y no se equivocan es la verdad así estoy entonces por eso hay tantas como como vainas y les voy a comentar algo la atención que les explico la atención que hay en este país con los venezolanos y entre los chilenos porque les comento se odian aparentemente se detestan yo no entiendo por qué pero obviamente entiendo por qué por la historia y vaina pero un poco de pedos marico y uno termina aquí como mira bravo yo lo que quiero es hacer plata para traerme a mi mamá a mí me sabe de culo tu mierda tú sabes qué significa pinoche para mí yo no viví aquí yo no quiero hacerte daño mijo yo lo que quiero es que me prestes la casa para vivir un rato y ni siquiera porque te va a pagar entonces ese peo ese peo entonces tienes que saberte mover tienes que saberte mover y es triste porque entonces agendas tu visita mira agendas mi visita con la ilusión sabes con la ilusión la ilusión de encontrar ese lugar que me que me dio un espacio para mí para hacer mis cosas entonces voy veo las fotos bellísimo imagina que se se me para el huevo cuando veo un apartamento bueno se me para ese huevo ese es un chiste que tengo por ahí que lo tengo que probar sé que maduré porque me da el mismo placer ver departamentos que ver porno lo mismo lo mismo cuño cuando veo esos tres ambientes tres ambientes se me empiezan los otros me dice la tiene estacionamiento oh yeah 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 claro entonces que pasa yo no se para que quiero el estacionamiento pero coño ves la foto dices agéndame la visita y cuando vas a la visita siempre que llego la puta visita siempre que llego disculpe la hostilidad siempre que llego la visita hay un detallito que no le coño vale pero para eso está la descripción del departamento en la página de mierda dice detalles ninguno entonces llega y me dice hay un detallito ay cuál será el detallito que hay una construcción enfrente coño hermano tú me estás diciendo que tengo el ensayo en la guaira un pana vivía cerca donde ensayaban la samba de los tiburones me dice no mi casa es de pinga pero de 3 a 6 yo pierdo ese sitio lo mismo entonces básicamente tú me estás ofreciendo tremendo departamento pero que no me sirve de 7 am a 4 pm y le digo bueno por lo menos los fines de semana descansa para yo por lo menos aliviar esa tensión porque me pasó que sentí la misma tensión al comprar un carro que uno no quiere ofender al dueño pero tienes que estar claro que tu carro es una mierda Mitsubishi Lancer que sonaba cuando lo prendía entonces tú no lo quieres ofender tipo no no estoy interesado pero tu carro es una mierda como estás vendiendo esa mierda lo mismo con el apartamento no te quiero ofender hermano pero la idea que me estás proponiendo es una porquería que ah no aquí vivo tranquilo pero no no que pasa que aquí las construcciones si las termino entonces entonces no pero eso es unos meses no 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 otra otra hay un detallito en el otro apartamento está perfecto me encanta hay un detallito que no le comenté cual solo VTR para la gente que no sabe VTR es cante B la misma vaina es la misma vaina entonces yo me voy a venir para un país a disfrutar de las de los servicios y me voy a meter en un suplicio un TBT me voy a vivir en un TBT constante no quiero que se me caiga el internet entonces no porque las compañías lo que hacen es que como que hacen un contrato con lo con el edificio y baja el gasto común que el gasto común es como el condominio porque tienen pero entonces no puedes poner otro internet un coño a su madre entonces ando en esa búsqueda muchachos viendo en altamar el apartamento adecuado no quiero no quiero no quiero apresurarme pero tengo que apresurarme ok entonces en ese estado en ese estado este se devolvió la fase o sea ya pensé que iba a poder hacer shows no se puede hacer shows hemos hecho cosas así medio un poquito lo que se permite ¿no? como en el límite y súper emocionados porque bueno hice un primer chiste como que ya me meten más contexto así de Chile y me sacaron un arma entonces dije nada prometedor 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 la ilusión que tengo acá pero sí entonces es impresionante porque el umbral de la locura uno lo tiene tan tan ya sumido o sea que que las cosas que ves aquí dicen no vale aquí no hay peo y si hay peo si hay peo hay muchísimos peo que viví hay que vivir ahí no te tú pero bueno en eso ando estatus actual este más les puedo contar así de mi estatus actual no nada porque en eso estaba muy enfocado en conseguir el departamento porque no quiero coño sabes lo que siento que va a pasar y yo mira si me pasa eso yo no sé en qué termine que voy a encontrar el apartamento entonces va a estar así feliz 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 sentado en mi vaina que sabroso vale y me va a llegar una notificación de la página donde busqué ese apartamento y yo voy a decir y eso porque está ahí déjame revir un apartamento mejor y el doble de barato la mitad abajo abajo eso me va a pasar seguro va a llegar ah estoy alquilando ay yo alquilo esto y cuánto la mitad entonces en este afán de no aprovechar algo bueno estoy como me da esa ansiedad de coño hay que buscar pero tranquilo como dice capriles como dice capriles hay que tener billete entonces ese es mi estatus actual y vamos a tener muchos adornos por eso yo tengo varios planes para el podcast pero me quiero mudar primero ok cuando me mude yo pensé marico será que me lanzo el mundo del país de la calle de la calle sabe debajo de un puente ya está el bicho el bicho se asumió si lo hizo José Rafael yo dije coño es una referencia ese hombre gran comediante lo voy a echar a bola vale me voy para la calle después me puse a ver los videos y dije mierda marico no sé y tengo una sola carga de laptop me entiendes entonces tendría que cuadrar a alguien que tenga casa para cargar la laptop entonces en ese plan dije si me cuesta montar esta vaina imagínate hacerle debajo un puente pero estaría interesante vamos de una con el mundo vamos al mundo de una vez vamos al mundo porque no sé si se dieron cuenta en el mes 13 del 2020 que es esto no sé si se dieron cuenta pero el mundo está en la mierda así que vamos al mundo el pelo hermoso que locura estamos en el mundo y si bien ya más de lo mismo hay cosas interesantes como y esperanzadoras como que hay una nueva cepa del COVID en Brasil básicamente pasó en UK y ahora en Brasil es decir en todos lados de acá en tu puerta de tu casa está la nueva cepa ok no sé que cataloga una nueva cepa como nueva cepa no es algo que yo sepa pero pero es real y bueno la población desesperada todo el mundo colapso hospitalario es la primera línea del artículo colapso hospitalario entonces se está poniendo a prueba ¿no? la atención humana se está poniendo a prueba porque todo el mundo juró aquí que ay primero de enero para la calle y fue que primero de enero para la calle primero de enero para cuándo coño vas a ir a la calle otra vez para atrás aquí en Chile fue tan cómico tan cómico porque coño mira yo sé que al ser indocumentado no puedo opinar mucho porque no tengo voto la voz te la tengo pero el voto no que es en realidad lo que cuenta entonces yo sí los vi y te lo dije te lo dije ¿verdad? te lo dije salimos a la calle un día y dije estos hijos de puta así estos hijos de puta se va a ir todo a la mierda marico es que los carros yo no sé cómo explicarles pero o sea se los voy a intentar explicar ¿sabes? cuando hay ofertas navideñas esa película ¿no? de ofertas navideñas la de Arnold Schwarzenegger que es la del juguete ¿verdad? ¿sabes que hay ofertas navideñas? y abren el centro comercial y la gente ¡oh! bueno esa actitud de desesperado por salir la tenía la gente y los carros tú ibas por cualquier calle y los carros iban como ¡estoy en la calle! era como una fiesta de carros era como que el rayo McQueen dijo marico hay que celebrar y yo vi esa actitud y dije por lógica y por la premisa de este año mientras más descuidado y más feliz estés peor es el coñazo y dije viene otro coñazo se rieron a mi alrededor se rieron a mi alrededor incluso me sacaron un arma ¿qué pasó? para atrás así mira la fiesta ¿qué fiesta? para atrás y sin embargo ves gente en la calle así así ayer fui a un sitio bueno fui a ver uno de los departamentos fui caminando porque es por aquí mismo fui caminando así y yo dije no puede ser que esté con unos audífonos caminando típica la típica porque uno dice ay qué estupidez qué estupidez cuando lo haces es que dices no es una estupidez yo también quiero subir una foto pero no la subes y había una calle cerca del apartamento con unos restaurantes una vaina esa vaina full vale full full ni un metro ni un metro ni un metro de distancia nada vale ni 30 centímetros vale ni 30 centímetros entonces uno va a hacer un maldito show uno se encarga mira yo voy mesa por mesa no vale aquí 59 quítale tres allá quítale tres allá uno va mesa por mesa armando la vaina y a veces armas toda esa vaina y te dicen mira papi cancela y estos coño de su madre tomándose una cerveza y como que no está por eso que no me dan los papeles por eso que no te dan los papeles es impresionante entonces hay otra nueva cepa y ya de verdad coño la esperanza en la humanidad entonces el mensaje acá que te puedo dar es ocúpate de tu vaina marico porque te confieso que ganas tengo de salir por ahí pero no yo soy consciente consumo eficiente aunada a esta noticia no es lenguaje seguimos con esta noticia con esta línea de noticias del COVID porque una reportera de CNN se puso a llorar y se hizo viral en Estados Unidos porque coño porque le preguntaron mira como ves la vaina del COVID la chama se quebró dijo coño marico se está muriendo todo el mundo vale y es verdad entonces se hizo viral y era como una de la vertiente una de las vertientes de como que de la conversación de esta pana fue que si como se va a quebrar en su trabajo que antiprofesional coño marico las palabras que dice mira esto es devastador no voy a podemos poner el video pero me da cosita ok un ratico nada más voy a leer lo que digo este es el décimo hospital en el que he estado perdón intentaré seguir adelante con esto este es el décimo hospital en el que he estado y ver como las familias tienen que vivir con esto es difícil de llevar y se quebró porque es verdad marico no está bien lo que nos estamos haciendo entre nosotros dijo ella esta familia no debería haber pasado por esto por favor no dejen que ellos sean ustedes hagan lo que puedan para evitar que esto mate a tu familia guaidó te lo digo con el chavismo guaidó coño no quería meterme por ahí pero es que te recuerdo cada día vale entonces es como coño cada vez se ve más clara que la realidad es bien es bien cabilla porque coño sigue la hipocresía hipocresía no no ya tranquilo sí hemos jodido aún coño la gente está tosiendo la gente no ha parado de toser no han parado de toser por ahí no vamos a flexibilizar en el huevo vale yo no quiero flexibilización creo que te vayas vale no me empajas vamos a ir para el país porque el país vamos a una nota más siguiente noticia esta me voló el cerebro ¿por qué? porque google está teniendo tremendo peo en australia pero un peo tan cabilla ¿por qué? porque el gobierno australiano está proponiendo una ley bueno no el gobierno australia está proponiendo una ley donde google tenga que pagar a los que hacen las noticias o sea los portales de noticias que google les pague por el contenido y google dijo que sí ¿qué? esa fue la el gobierno australiano y no sé qué sí buenas el día de hoy ¿sabes? para el boletín bueno las propuestas del día de hoy la primera las vacas hay que bajar el consumo de carne tenemos aquí una de las representantes y las vacas hay que muy todo es verdad pobrecita pobrecita después vino otro mira ¿qué hacemos con coño? vale pana que aquí uno no puede estar en australia tranquilo vale porque viene un canguro y te quiere sacar pelea vale ¿cómo hago? ok el canguro estaba antes que usted siguiente bueno la esta propuesta de ley ¿no? es para los señores de google y lo que queremos es que ellos como son un portal de búsqueda y en realidad lo que los mueve es su contenido lo que busquen queremos que haya un pago por eso y todos oh parece parece y google y que no cuando se enteró mira te me vas para allá entonces mandaron un enviado de google y lo que dice google es que esta acción sentaría un precedente que es insostenible para su modelo de negocio ¿por qué? porque imagínate que aprueben esa vaina entonces viene que si vamos a poner suiza y dice oye google una pregunta porque tú en australia le estás pagando a la gente que hace noticias y yo que soy reportero acá no estoy cobrando y google y que yo sabía pero yo creo que ya el hecho de que esté pasando este debate ya el precedente está echado está echado y se le están viendo se le están viendo las costuras a google ¿no? porque hay un secreto hay un secreto hay un secreto por ahí la gente no sabe porque todo el mundo el gigante google pero ¿cuánto cuesta que google funcione? entonces si le metes otro costo google mira payahú 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 entonces google coño ¿y qué va a pasar con mi gmail? a mi gmail no me lo toquen en eso anda google allá en australia y bueno cuando le tocan el dinerito ¿no? cuando le tocan el dinerito porque allá anda google ¿quién le dice algo a google? mira te lo digo yo que mira donde está este video mira donde está este video mira el canal porque google demuéstrame que eres tu mamá huevo vente pues donde uno le mande ese correo a google google vente para la casa pues mamá huevo para que me veas que soy yo para jugo porque el bicho no que el teléfono ajá no tengo acceso a ese teléfono ¿cómo hago? demuestra que la cuenta es tuya ajá que te mando un selfie para jugo aquí estoy soy yo el que te escribe pero nadie google no me da la cara no me da la cara y por eso quiero que lo jodan que se joda porque esa mierda ¿cómo pretendemos? es el inicio ¿cuántas películas se ha dicho? ¿cuántas películas acá se ha dicho? ¿cuántas películas se necesitan? es el inicio de la desconexión entre el humano y la máquina porque google a mi me jodió básicamente ni un agente mira contáctate porque usualmente lo que pasa sobre todo en los bancos es que si se tranca el sistema el banco te dice mira todavía hay gente allá en San Martín para que vayas a hablar porque aparentemente la cagamos aquí pero tú te vas para San Martín mira ¿cómo estás señora Magalys? este sistema de mierda y Magalys te dice mijo yo también lo detesto y trabajo aquí y ahí el humano le gana a la máquina porque se resuelve un problema que el sistema no pudo y no es que la máquina te quiera joder la máquina no le le sabe a culo porque eres un número más entonces google ni siquiera tiene su opción de atención al cliente mira comunícate con un nada no eres tú así me dijo google ese no eres tú y yo bueno si eres mamá huevo vale esa es nueva demuestra que eres tú ok ahora date la cuca le manden un correo y el bicho no joda rechazado entonces aquí estamos buscando si conocen de alguien que trabaja en google lo pregunté en instagram y un poco de gente quisiera yo bueno gracias pregunté en instagram alguien trabaja en google en youtube para un problema quisiera uno yo bueno si va mi pana coño gracias gracias por el dato vale no joda pero aquí y esto es lo que más me parece loco de esta noticia que es un planteamiento yo no sé en qué serie escuché esta vaina capaz fue en el mandalorian una vaina así vamos a hablar del mandalorian ¿por qué alguien negociaría contigo si tú no tienes ningún poder sobre él? esa es mi pregunta ¿por qué yo me sentaría a negociar contigo si tú no tienes nada que me interese a mí? no me siento no me siento fue en good fellas good fellas mafioso le dijo papi ¿por qué porque él se reuniría contigo si tú qué poder tienes tú sobre él ninguno ¿verdad? no sé para qué te va a matar te va a dar un tiro y ya pues no le importa es real ¿por qué google negociaría con alguien? si google es toda esa mierda eso es lo que pretenden ser toda esa mierda pero eso tiene un costo un valor un terreno eso está en un terreno google no tiene una nube o sea tiene esa nube pero esa nube está en la tierra y esa tierra cuesta dímelo a mí que estoy estoy viendo cuánto cuesta la tierra porque eso es lo que estamos vendiendo marico pedazos de tierra ahí está un pedazo de tierra pero está en el piso 5 cuesta tanto eso es un pedazo eso es lo que cuesta google también paga esa mierda entonces cuando yo no creo yo creo que sí debería sí debería haber una especie de forma y creo que la hay de que google monetiza el tema de los anuncios porque existe adsense y tal pero no me parece justa no me parece justa y cualquier productor cualquier persona que genere contenido en youtube si ves la historia de youtube ha tenido peos 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 porque el algoritmo que meten y esa es otra vaina muchas empresas yo me acuerdo en 2007 había un canal de youtube que se llamaba jogpot y esos bichos hicieron tanto billete con youtube que compraron un edificio en inglaterra un cambio en el algoritmo adiós no adiós porque los bichos ahorraron invirtieron en vaina pero los views le bajaron cambió mucho el sistema de negocio y como pretendes tú más allá de que tú eliges la plataforma no puedes hacerte la vista gorda a que hay gente que depende de tu plataforma porque sí está el lado malo sí pero entonces no tengas la plataforma ciérralo así fue cuando escuché jack dorsey uno de los dueños de twitter salió ahí no mire es que twitter es tan grande que ya no lo controló apaga esa mierda pues apaga esa mierda pues porque ahí está ahí está robocop ahí está que fue robocop un tipo que la perdió una máquina que mira yo no sé qué le pasa bueno apágalo que luego está apagando ahí está robocop mamá huevos qué pasa si marico qué pasa si robocop se vuelve malito qué referencia de mierda a robocop seguro hay otras películas bueno yo robó yo robé yo robot con Wilmer Smith con Will Claver Smith con Will Smith yo robot el tipo odiaba los drones porque el drone que hizo el drone no sé si se acuerdan de esa escena uno de los robots dijo no la niñita se va a morir y él salva la bali así en el agua y el robot no vale deja esa vaina y vente pues salvate a ti y se murió es un planteamiento interesante que es lo que me da miedo que lo estoy viendo en la vida real no pensé que en mi tiempo de vida me iba a tocar ver esta mierda ver como el mundo real y el mundo de máquina están teniendo este tipo de conflictos porque créeme que esto bueno hay tantas cosas que no sabemos por ejemplo el tema de los datos ya aquí en Chile pasa hay páginas que pagan para que se cargue más rápido o sea Netflix literal puede pagar para cargar más rápido que Disney Plus eso es una realidad eso no es ni una teoría conspirativa eso es real eso es real marico y lo ves lo ves que por ejemplo acá en Chile bueno como Vistar las páginas chilenas corren mejor que cualquier afra déjeme TVPN para verme el pene entonces Google está amenazando con irse dijo mira Australia si sigue esta huevona yo me voy o sea que es el primer ministro yo no trabajo con amenazas le dijo así marico así le la dijo así aquí no trabajamos con amenazas y soltó el micrófono y después el primer ministro llegó a su casa y la esposa le dijo coño será que montas tú hoy el arroz que estoy reventada el tipo mierda yo no sé si arroz y se metió en Google y puso cómo hacer arroz y le salió una paloma así Google le puso quizás quisiste decir maldito hijo de puta y le salió salieron los dedos así verga qué complicado se pone ¿no? porque ese es el peo marico tú puedes tú puedes tener el peo como yo literal yo tuve ese peo yo odio a Google pero aquí estoy usando los productos de Google entonces hasta que no salga Foodle está complicado marico está bien raro está bien raro el planeta y bueno vámonos ahora a esta parte del mundo ¿no? por acá porque esta noticia que tengo también ocurre en Argentina que una madre fue muy criticada por el video que les voy a mostrar a continuación ¿ok? vamos a verlo motochorros y hay un nene en la línea de fuego dos nenes en realidad podemos hablar porque uno es Francesco el chiquito entonces ¿por qué fue criticada esta madre? porque cuando fueron a robar dejó al carajito dejó al niño de todo el mundo ¿cómo puede ser posible? así ¿cómo puede ser posible que esta madre? mira el bicho se va y el niñito que sí ¿qué? ¿qué está pasando? y ese peo allá y el carajito y la mamá ni lo ve todavía va para allá va para acá carajito que sí mierda que loco está el mundo y se va ¡peo! ¡peo! mira esa señora la agarraron y le dieron un pero hasta en su madre ¿oyó? horrible horrible porque todo el mundo la criticó porque es coño según Bruce Willis si un ser querido tuyo está cerca donde hay un arma tú le tiras el cuerpo y lo proteges esta señora dijo no vale tengo otro ¿será que tengo otro después? y bueno la gente está dándole dándole y las declaraciones de la madre ¿no? ofendida porque ustedes no tienen ni idea de cómo cuida a mi hijo que dice me da bronca que hablen y digan que soy una mala madre y mira los medios maldita sea aquí dice me da bronca que hablen y digan que soy una mala madre cierran las las comillas y dice señaló la mujer en las imágenes se ve como el menor se quedó solo mientras su madre su tía y su abuela salieron escapando de los antisociales coño pero si si es un reflejo si es un reflejo que yo verga si yo tengo un carajito me imagino bueno si con un perro lo he hecho ¿me entiendes? yo escucho unos tiros y abrazo a mi perro ¿me entiendes? cuando tenía pero uno nunca sabe uno no sabe cómo va a reaccionar uno no sabe cómo va a reaccionar cuando te ponen mira yo tenía toda la teoría bueno si me quieren robar el teléfono me sacan una pistola yo le digo hermano no tengo nada y de una busco meterme en una casa llegaron con una pistola así y dije toma aquí está el celular hermano llévate la otra pila que tengo aquí ese tiempo celular es con pila sí hermano cargador mire el bolso está bueno el bicho le empieza zapaticos estos zapaticos ¿qué tal? ¿te gustan las medias? pero no el zapato coño no me puedo ir dale dale ¿sabes qué? y hasta el zapato también cuando sacan un arma uno no sabe marico y más esta gente que viene con una intención que menos mal que no le hicieron nada al niño vale porque jerga es muy fuerte atinamos a correr ellos hicieron como que estaban armados no lo hice intencionalmente si me hubiese quedado con él hubiesen venido todos contra nosotros baja ¿ves? esto es lo que no me gusta asúmete coño ¿por qué al humano se le pone este costo cuando admite un error? ahí está la cárcel ahí está la cárcel la gente va a presa y sale y queda etiquetada el resto de su vida etiquetada tuviste preso un peo para conseguir trabajo entonces ¿cuál es el punto de castigar? si no es la reinserción social entonces me cagué ¿sabes qué hubiese hecho yo? toda la crítica ¿no? dame una entrevista dame una entrevista una sola una sola una sola van voy en esta entrevista me imagino que con Susana Jiménez alguien así de Argentina así con full up ¿qué me ponen con full up? mira cuéntame me cagué Caterin me cagué ¿qué te pasó por la mente? que estaba cagada porque pensé que tenía un arma y me iba a matar y corrí yo no lo controlé te pregunto ¿tú crees que yo di teta nueve meses? ¿tú crees que yo di teta cuatro años para venir a dejar un carajito y que yo lo quería crear pero en ese momento me asusté ¿qué pasa? señora viejo de mierda huevón perdón boludo que cuando tú te cagas nadie te graba de este momento en que yo me cagué que yo sucumbí a un reflejo natural del ser humano me grabaron y se me jodió la vida porque ¿qué pasa cuando ese niño vaya al colegio? ¿qué pasa cuando ese niño vaya al colegio? ¿es hijo de quién? de la corredora la que te dejó el pelero entonces coño vale si es divertido y se ve el video y tal pero ya la crítica es como coño de verdad contexto papi mete contexto de verdad que el video deja mucho que desear porque uno hubiese hecho pero ¿qué pasa si te pasa? no sabe marico es un arma tú piensas que tiene un arma ¿qué referencias tiene? ¿qué referencias hay de que tú vayas caminando por una acera y se baja un tipo de una moto con un arma ¿cuál es la referencia? que te maten para robarte entonces yo no sé qué haría no sé qué haría no sé pero yo consideraría mi vida un fracaso si yo estoy caminando con mi carajito mi tía la tía o sea mi hermana y mi mamá por una sola peligrosa eso es un fracaso en mi vida ¿por qué? porque si a mí me dicen no te metas por ahí ¿verdad? yo no voy a llevar a mi hijo para allá no me expondría pero si estoy en la situación no sé cómo reaccionaría marico porque es ya eso no lo controlas tú viejo eso no lo controla uno pero está bueno ahí está se peo también la ella hablando como que no mira me da bronca que hablen y digan que soy una mala madre cuando nadie puede hacerlo porque no me conocen estoy las 24 horas del día con mi hijo trabajo todos los días para darle de comer y un hogar nadie puede decir que soy una mala madre mi hija quédese callada no digas más nada deja que ese pedo pase eso ya se lo olvida a mucha gente yo soy el coño madre que lo trajo otra vez estás trabajando y las 24 horas entonces ¿de qué trabajas tú? todo el día con el carajito ¿de qué trabajas tú? ¿de qué trabajas tú? además que ser mala leche eso es lo que le pasó a esta tipa porque la grabaron mira cuántas veces ha pasado algo así y no lo graban con el mundo una recomendación Disney Plus si pueden comprar Disney Plus y están en la posibilidad tipo que no va a ser como si pago Disney Plus háganlo es chévere tiene buenas cosas tiene National Geographic me puse a ver un documental del Everest de subir al Everest unos científicos que querían subir al Everest fueron al Everest a subir el Everest una cola para subir al Everest llegando a la cima una cola que se veía ¿están los videos? una cola así así una cola de gente en una zona del Everest que tú dices aquí se muere la gente una cola para llegar a la cima una cola ¿cómo hacen cola para ir a maldito Everest? un realero maricón ¿sabes cuánto cuesta ir al Everest? un platal tienes que pagarle los Sherpas que los Sherpas te lleven la vaina porque entonces si tú llevas muchas cositas te doy tienes que entrenar que es esa vacación de mierda a mí me regalan un viaje al Everest y de pana que insulto a esa persona no que vamos ahí al Everest vamos un full day al Everest mira mamá te un huevo no tiene sentido vale yo no quiero ir a un viaje de vacaciones o cumplir ay voy a ver el Everest esa maravilla yo no quiero una maravilla del mundo que como posibilidad hasta que yo me muera congelado y más si hay una cola coño apenas vi la cola dije coño ¿qué pasa con ese venezolano que se fue del país? afuera hizo su vida encontró un buen trabajo ya lleva como 6 años estable está estable fuera del país y dice mi amor ¿sabes qué? mi vida dice ¿qué pasó? ¿qué pasó papi? una pareja gay bueno está bien hay que cambiar un poco los chistes mira mi rey ¿qué te parece si nos vamos para el Everest? dale pues me encanta papi tú sabes que todas tus ideas a mí me encantan los reyes no hablan así es que si ¡ay! ¿qué es eso? y el otro que si ¿no te gusta? ajá hay mucho hay mucho pero voy a elegir esto bueno vamos pues vamos vamos por lo menos para decir que viajamos mijo porque el coño de tu madre es ese pedo llegan al Everest todos venezolanos llenos de ilusiones cola 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 papi cola ¿qué número de cédula? churno vale hasta el Everest porque es absurdo coño de verdad a mí no me gustó el documental porque es una mierda tipo no tiene timing pero tiene buenas imágenes y esa de la cola es como marico el ser humano está tan consumido en su propia mierda porque el Everest tú sabes lo ladilla que es que llegues al Everest y tengas un tipo que si mira cinco minutos ¿viste? hay otro no yo no quiero llegar a la cima del mundo y que esté un bicho que si listo o aquí me puedes tomar tú la foto no quiero esa mierda marico eso no es la cima del mundo eso es cualquier sitio todo el punto del Everest era que nadie podía llegar y ya lo jodieron ya lo jodieron si todo sigue así en veinte años escaleras eléctricas para el Everest entonces ¿qué va a ser el Everest? el sótano uno del CCCCCTT que vas a ver mira te acuerdas esa vaina era altísima vamos a llegar a la luna coño menos mal que llegamos a la luna aquí venden coño que rico es el helado aquí fuimos para la luna ese helado coño marico Dios y los sherpas chichín así los sherpas chichín así le ven la cara a este mariquito dame treinta pues dame treinta mil dólares dame treinta mil dólares y te subo al carajito cargado los sherpas pues los sherpas viven ahí y para ellos eso es como ya la Ávila como ya la Ávila me pasabas nieve a una cocada abajo bueno para ellos eso es el Everest chichín vamos a ir al país lo que están chichín aquí son los médicos venezolanos aquí en Chile ¿viste? cómprame un show hijo de puta es que los tengo vistos jajaja las historias jajaja jajaja págame oye mire te publicé aquí doctor Chacón Carrillo te quieres revisar el testículo el doctor Chacón Carrillo aquí en Vitacura pero nada vale no le llega a uno nada voy a dejar un correo para se abrió se abrió lo que sea aquí desde ferretería me encantaría una ferretería me encantaría una ferretería pero siendo objetivos quisiera algo de pavo un pavo o sea no de joven literal pavo pechuga de pavo una pechuguita de pavo la receta del abuelo que me mira Gabor Ruiz queremos chamo no me mandes dinero mándame pavo estoy comiendo pavo como un demente puro pavo ajá vamos al país vamos a hacer lo que ningún asilado político puede hacer volver al país coño y que mejor manera de iniciar esta parte del país que preguntando que coño es lo que está pasando en el maldito Humboldt que mierda hay ahí marico otra vez vi unas historias y un ceviche una vaina que estaba que si uno de los de chef table marico echándole una salsa y un ceviche en el Humboldt coño pero Jesucristo alguien que me explique el Humboldt no entiendo una vaina un casino imagínate tú mi mamá que me llama y me dice Gabo hijo necesito afeitadoras y yo mierda ok 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 mami yo te las mando tranquila que más necesita bueno champú ok que más bueno una aceituna hay aceitunas aquí no se consigue mierda ok que más si puedes mandar curry también no se consigue el curry mierda que más pimienta no hay pimienta yo bueno marico pero faltan cosas tan claras mándame una salsita de soya si puedes también porque no no hay para aliñar ajá que más mamá bueno si puedes mandarme un poquito de crees que puedas mandarme gas gas doméstico yo no creo mamá y entonces veo el humbo el marico y está casi David Getty que no entiendo papi I don't get it I don't get it porque fino pero todos sabemos de dónde viene eso no sé si estamos claros no entonces esta narrativa de mamagüevos que dicen que eso es la normalidad en Venezuela la gente puede hacer la vida que quiera hay oportunidades no hay mamagüevo métete tu maldito es que son marginales marico son marginales ¿por qué? porque no te ganaste la plata no te la ganaste y cuando no te la ganas no sabes lo que vale no lo sabes no lo sabes entonces vas pesa mierda y dices mira que divertido papi conciencia está bien que te disfrutes tu mierda y si quieres compártelo con tus amigos pero no andes diciendo que hay oportunidades mamagüevo ¿qué te pasa marico? ¿qué te pasa? ¿qué es esto de estar justificando ahora el enchufado? tú eres marico ¿qué te pasa? ¿en qué planeta te metiste? eso una manguangua ¿eso es una manguangua? así sí así sí por ese no mira que aquí estoy jajaja con mis editas jajaja ¿y de dónde viene esa plata? porque está fina vamos a hacer humor todos vamos a validar el personaje vamos a validar el toyotero con narcovínculos con el gobierno vamos a validarlo para jugar la realidad la realidad no hay oportunidad no hay no hay esa mierda es mentira es ficticio es intangible y no es duradero porque donde nace no es genuino es mierda no es esfuerzo es mierda es comprar normalidad de mentira de mentira porque no puedes porque está sancionado vale impresionante impresionante es que marico desde afuera se le ven tanto las costuras ahí lanzaron abrió un concesionario de Ferrari en Caracas obviamente me cagué la risa y dije what the fuck ahora si deje de entender ahora si deje de entender pero es fake la mentira la mentira un bicho que llevo unos carros y tal x pero el concesionario paja entonces se ven las costuras marico lanzan todo y ya veo el plan el plan está clarísimo el plan es empezar a validar el personaje enchufado vamos a validarlo así es aquí está y mete esos videos para allá y mete esos videos porque esto es normal eso no es normal no es normal la gente que tiene esa mierda son 100 o 1000 no es Venezuela eso no es Venezuela lo que cuesta es hablar con alguien marico alguien 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 que te diga no, no es así no es así y de nuevo marico si te robaste tu plata y estás clean disfrútate tu mierda porque tu mierda te salió bien pero estás diciendo que esta es la nueva oportunidad no seas imbécil seas hipócrita me da rechera y sean claros marico estén claros de lo que están viendo sean objetivos sean críticos porque por el culo te manipulan por el culo porque está fácil está fácil y eso es otra vaina que no habla nadie en Facebook Facebook en Venezuela es utilizado para manipular a la gente y están todos separaditos Facebook tiene toda esa data los políticos usan eso y lo ha usado el gobierno desde siempre hay gente que solo usa Facebook y le sale la vaina y le sale la nueva normalidad y le sale y le sale y le sale y dicen claro esto es la verdad si me pasa a mí que quiero ver una vaina y no la consigo ¿será que se desapareció? no ha tenido su vida pero Twitter lo escondió porque creyó que no era relevante para ti demasiada rechera ahí está ahí está un bicho viral viral ahí haciendo humor que manguangua papi que manguangua y yo ¿sabes qué? me sabe a culo como me interpreten porque haz tu peo yo no tengo me sabe a culo haz tu mierda pero pretender que esa es la nueva normalidad rey ¿de verdad te vas a lanzar esa? disimula los reales ¡oño! tengo una intención ¡ah! y la gente ¡jajaja! es verdad duele mucho marico duele mucho duele mucho porque porque queman guangua queman guangua y así mismo también lo agarran a uno y no es gente no es gente es para que crean que y te agarran y no esto esto ofendió este comediate ¡ay! eso es pura paja marico toda esa mierda está armada toda esa mierda está armada eso es pura paja la gente está mamada marico la gente de verdad está mamada quieren vivir ¿qué sabroso no? ¿te has visto esa? ¿te has visto esa? que de pinga ¿no? hace así ¿tú sabes cuántas veces le di la espalda al narcodinero? ¿sabes cuántos shows me invitaron que dije qué es este sitio? no no voy y yo no tenía ni para pagar el maldito alquiler y decía que no mierda y yo no quiero yo no quiero yo no digo esto porque quiero justicia ay que quiero quiero que me yo no quiero nada yo no quiero nada yo lo que no quiero es huevo nada cuando veo que están hablando huevonadas me da rechera porque haz tu mierda pero haz tu mierda pero no afect no quieras replicar tu mierda hazla hazla dale pero no jodas a nadie no jodas a nadie porque te cuento el que está afuera está igual de mamándose un huevo que el que está adentro igualito así sea médico y vive en bitacura porque tiene a la mamá al tío ahí y es el sufrimiento lo tiene aquí en las tetas está pegado está sufriendo igual entonces indigna indigna porque tú sabes y de allá saben que esa no es la realidad y pretenden que sí y no no lo permitan no lo permitan porque este es el inicio de eso ese personaje es el inicio de tratar de validar al enchufado ¿por qué? porque tienen mucha plata y no la pueden usar afuera entonces no todo el mundo tiene para hacerse en su mansión de latillo un bowling porque no puede ir al bowling del Zambil porque lo pitan entonces ahora sí todo bien por Dios falta de respeto para el humor aquí huele a azufre huele a azufre vale no puede ser no puede ser no puede ser marico en qué momento en qué momento se busca justificar el mal la impotencia la impotencia porque como les digo de afuera se ven mucho más las costuras mucho más coño y Marzucer me la vas a pagar algún día hijo de puta es que los voy a conocer 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 y les voy a decir espérame ahí Google espérame un momento ven acá Marzucer ver siéntate tú eres marico tú quieres que yo te cuente lo que hizo tu mierda en mi país huevón con unos anuncios de cinco dólares que que afectan a más de a toda la población que usa porque de paso marico el nivel es tan está tan adentro esa vaina esa máquina de repartir mierda te entregan un teléfono tienes siete aplicaciones instaladas y todas vienen con ya tienes tu Facebook tu Facebook no es tu Facebook pon tu nombre aquí este es tu nuevo Facebook y tienes todo ahí todo lo que tienes que leer y así van estamos llenando de tecnología de tecnología oh mi Dios que es impresionante y lo peor es que aquí también pasa aquí también pasa pero de qué forma queremos tu plata aquí va totalmente distinto allá es queremos el poder ok y no queremos que alboroten porque queremos el poder aquí es queremos tu dinero tú trabajas nosotros queremos tu dinero así de pas no es pasivo-agresivo es un poquito pasivo-agresivo es verdad entonces son los anuncios marico es una locura es una locura de verdad chamo sabes que tengo que comprarme unas medias en Chile sabemos qué tipo de medias te gustan saltar anuncio vale deja de escucharme YouTube deja de escucharme porque si me escuchas para eso porque coño no me escuchas y sabes que soy yo coño de tu madre es que se lo voy a decir a Google ven acá Google que te quiero decir una mierda y voy a llamar a Fere Fox párate aquí porque si se prende la coñaza lo quemas porque coño de tu madre reconoces que soy yo para el anuncio y no para mi maldita cuenta y juega puta lo que pasó fue lo del teléfono en realidad que más anillos más anillos de seguridad que Maduro tenía esa cuenta así fui a meterme y vino un bicho cuando el dron sabe un bicho puso una y yo bueno está bien esto me mierda en mi canal vale pero sí este ahora vamos a estar todos los martes por acá la hora del té sigue para los que no han visto la hora del té es como yo más personal si no te importa no lo veas no es para todos ok pero está aquí también y espero mudarme y aquí vamos a hacer cosas increíbles en este canal suscríbete suscríbete y nos vemos la semana que viene esto fue todo el mundo y el país we're back bitch si google me va a cerrar esta mierda también porque menos mal que no escuchan porque se escucha esta vaina no escucha esta vaina